Un panorama de sanciones internacionales es el que estaría evitando el ejército de Nicaragua. Es por eso que ha querido desvincularse de los sucesos contra opositores en el interior del país, señala Medardo Mairena. Por supuesto que ellos quieren capearse las sanciones, pero exactamente eso no está en mis manos, está en las manos de ellos mismos. Las sanciones que han venido a las personas en este país han sido de manera personal, directa, a los violadores de derechos humanos. Si ellos quieren que las sanciones no vengan, pues que cesen la represión ya, que liberen los presos políticos, que permitan que nuestros hermanos exiliados puedan regresar y que no sean perseguidos, mucho menos asesinados como han asesinado a centenares de nicaragüenses. El campesino explica que esta situación de represalia contra quienes adversan al gobierno ha persistido en el campo desde antes del 2018. La respuesta es que están equivocados. Creo que una denuncia como la que yo hice, en nombre del movimiento campesino, que me han dado la autoridad para que sea sus voceros, para que eleve sus voces, lo que hice fue hacer la denuncia, como cualquier otro ciudadano puede hacer una denuncia. Pero ¿a quién le compete hacer las investigaciones a ellos? Pero tampoco, obviamente, el mismo ejército no se va a ir a investigar ellos solos. La misma policía no se va a investigar ellos solos, pero yo agradezco al pueblo de Nicaragua, porque ellos mismos están poniendo en las redes sociales, poniendo en evidencia, cómo ellos participaron de manera directa en la represión de lo que pasó en el 2018, que los nicaragüenses, solamente por pensar diferente, algunos nos tocó ir a la cárcel, otros tuvieron que ofrendar su vida y otros tuvieron que irse al exilio. Hasta este momento, el sufrimiento de Nicaragua continúa, lamentablemente, solamente porque este régimen pretende mantenerse en el poder a toda costa, sin importarles cuántos tenga que asesinar, torturar o secuestrar, no le interesa a los campesinos, más bien ha manifestado el odio, porque es fuerte la represión, pero también la gran cantidad de campesinos que han asesinado. Para nosotros, no son 325 asesinados desde 2018 para acá. Nosotros estábamos contando nuestros asesinados desde antes de 2018, terminó el 2018 y seguimos contando desgraciadamente. Marcos Medina, Noticias 12.